Hola, mi nombre es Nathalie Chávez, mi nombre es Juan David Sosa, mi nombre es Cristian Sepulveda. Creemos que para que Colombia supere la violencia y para que sea reflejada nuestra propuesta gráfica en el post-conflicto, tenemos que unir a todos los actores de la sociedad y del país para tirar hacia un mismo lado y crear una nueva nación, la nación del post-conflicto.